Bueno, Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias para cualquier americano, es un día importantísimo porque para ellos es casi más importante que en Navidad se reúnen las familias, hacen miles de kilómetros para estar juntos. Y estos chicos este año lo pasan entre nosotros. Es una manera de darles ese calor familiar que no tienen y hacerles sentir que su día aquí también se celebra. Me parece como una cosa un poquito rara porque no es una belleza de aquí en España, pero es una cosa muy buena porque estamos aquí en los Estados Unidos y para nosotros estar afuera de nuestro país en este día es algo un poco incómodo. Música 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 Gracias por ver el video.